Queridos hermanos de nuestra comunidad Despierta al Gigante y todos aquellos que nos están escuchando en este día. Haremos la meditación número 12. Siempre preparándonos y disponiéndonos para consagrarnos a Nuestra Señora de Guadalupe. Viviendo estos 21 días de ayuno con el profeta Daniel. 21 días de privaciones, de mortificación para consagrarnos al Señor, para ofrecernos al Señor. Por la Iglesia Católica, por su misión en el mundo, por la evangelización, para que sea conocido, amado y servido Nuestro Señor Jesús. Por el cese de esta pandemia que lastima los corazones de muchísimas personas alrededor del mundo. Y por a que nosotros también conozcamos nuestra dimensión espiritual interiorizando en nuestra vida la penitencia por los demás. Amén. 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 y en los sufrimientos que las personas y nosotros estamos experimentando o podemos experimentar desde la óptica de Dios. Y que desde Dios es posible sobrellevar los sufrimientos en nuestra vida. Y esto lo traigo a colación porque el ayuno que estamos realizando nosotros pues tiene una dimensión de penitencia. Es decir, nosotros nos ofrecemos al Señor y ofrecemos en sacrificio nuestras privaciones voluntariamente pensando en el bien que vamos a generar a la iglesia y al mundo. Y que ese bien es posible que no lo veamos. Pero que desde ya tenemos la esperanza nosotros que beneficiará a muchísimas personas en cualquier parte del mundo. Quizá sea difunto, quizá aún no ha nacido la persona que va a ser beneficiada con nuestro sacrificio y nuestra privación. Porque la iglesia católica somos el cuerpo místico de Jesucristo. Y en el credo, constantemente y todos los domingos decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Nosotros somos santificados por gracia de Dios y participamos, esto es muy importante, participamos de los bienes que Jesucristo derrama sobre la iglesia porque Jesucristo es la cabeza. Es la cabeza de nosotros la iglesia y Jesucristo resucitado, hijo de Dios, derrama bendiciones abundantes sobre su cuerpo, que es la iglesia y el cuerpo que está conformado en tres estados. Está la iglesia purgante, los que ya murieron, la iglesia militante que somos nosotros, que estamos aquí por este mundo, en este mundo caminando entre luces y sombras. Y la iglesia triunfante, los victoriosos, los santos, y unos y otros compartimos los bienes de Jesucristo. Los santos interceden por los que estamos caminando aún con vida en este mundo. Y nosotros que estamos en este mundo, oramos también por los difuntos y por los que no conocen a Jesucristo aún y que están caminando junto con nosotros en este tiempo, en este espacio. Pues bien, necesitamos nosotros que estamos viviendo este tiempo de preparación también, del Adviento, estamos en el tiempo del Adviento, y es oportuna para nosotros estas privaciones voluntarias como el ayuno de alimentos, el privarnos de la carne, el privarnos de la leche, los alimentos que se han presentado en la preparación de este de estos 21 días del ayuno del profeta Daniel. Los profetas en el Antiguo Testamento, tanto ellos como nuestro Señor, pues nos llamaban y siempre han llamado a la conversión y a la penitencia. Y esta conversión y esta penitencia, y es que hay que repetirlo constantemente porque si nosotros somos seres frágiles y se nos olvida y debemos tener el cuidado constante de no pensar que lo que estamos haciendo es para la alabanza nuestra, y es para la alabanza de Dios. Somos siervos inútiles que solamente teníamos que hacer lo que el Señor nos pide desde nuestro sentir en nuestro corazón y que de nada sirve, hermanos, hacer alarde de vanagloria. Tengamos cuidado de ello. La vanagloria de pensar de que nuestro sacrificio está siendo exitoso. Cuidadito con esto. Con mucha discreción. Porque el ayuno también es una obra externa. Como en el Antiguo Testamento, las personas que ayunaban usaban como signo el saco y la ceniza. Se echaban ceniza en la cabeza y usaban un sallal. Una tela gruesísima, pesada, incómoda. Los ayunos que estamos haciendo están orientados en primer lugar a pedir a Dios por nuestra conversión personal también. hacer penitencia interior. Porque sin ella, las obras de penitencia que nosotros estaremos haciendo serán estériles y engañosas. Por eso les insto a ustedes a que cuidemos, que nos cuidemos de la vanagloria. Ah, qué bien que estoy haciendo este ayuno y qué bien que lo he hecho, no he comido y ya perdimos la gracia. Con suma discreción, entonces, ofrecer al Señor desde la mañana en alabanza y decirle, Señor, yo te ofrezco esta privación voluntaria por el bien de la iglesia. Ayúdame, dame los dones necesarios para vivirla. De tal manera, entonces, estas penitencias que nosotros estamos haciendo pues nos da la conversión interior. Y tenemos que pedirle al Señor que no miremos los cambios que Él vaya haciendo en nuestra vida. Que no veamos esos cambios. que lo vea Dios escondido en su intimidad misteriosa. Quiero leerles al profeta Joel que precisamente nos habla acerca de ello, de la conversión del corazón. Entonces, Joel, capítulo 2, versículo 12 al 13, más ahora todavía oráculo del Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Descarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 17, nos habla acerca de ello mismo, acerca de limpiar nuestro corazón. dice el profeta Isaías, lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscando lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, aprobad y abogad por la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, que este cambio, estos ejercicios que estamos viviendo del ayuno de Daniel, tiene esa dimensión interna, interior en nuestro corazón, que vayamos trabajando personalmente nosotros, y que esa dimensión también se abra a la dimensión social, como lo decía el profeta Isaías. Hermanos, sacrificios agradables que Dios quiere también, es que si usted está trabajando, pues haga bien su trabajo. Puede ser que estemos haciendo ayuno, pero estemos huyendo de hacer nuestro trabajo, el que sea, por muy sencillo que sea, o si estás en una dirección de alguna empresa, alguna institución, que si hay uno también te ayude a desempeñarte de la mejor manera posible en alabanza al Señor, porque ahí santificamos nosotros los lugares donde estamos presentes, porque cuando estamos, como la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo visible de nuestro Señor Jesucristo, usted, si estás dentro de la iglesia y estás haciendo tu trabajo, es la iglesia que está ahí, en ese lugar, por medio tuyo. Y entonces las personas que están a tu alrededor verán que que lo que realizas y lo realizas con amor, con mucha caridad, pues van a alabar a Dios, van a decir en su corazón algo tiene fulano de tal, o la fulana, me llama mucho la atención que está contenta, está alegre, en medio haciendo el trabajo. Y querrán acercarse para conocer de dónde brota tu alegría, tu disposición, tu servicio, y que eso es fruto también de la disposición interior en tu corazón. Igualmente entonces, cada uno de nosotros, en los lugares donde estemos, examinar, si eres madre de familia, si eres padre de familia, examina cómo has llevado el anuncio de Jesucristo a tu casa, tu vida de oración por por tus hijos, por tus nietos, hablarles a tus nietos, a tus hijos de Jesucristo, anunciar a Jesucristo también en tu hogar. Esto me refiero a los padres de familia. Es necesario, hermanos, a veces hoy casualmente se me acercaba una persona en confesión y me decía que mi nieta no quiere ir a la misa. No quiere ir a la misa, me decía. Pues entonces, lo primero que debes hacer es orar por ella, obvio, ofrecer sacrificio por ella. Segundo, el sacrificio más excelente es la Eucaristía. cuando vengas a la misa, le decía, trae un pensamiento y entrega a tu nieta en el altar y dile mentalmente a Jesús, Señor, te entrego a mi nieta, fulanita de tal, te ruego que te conozca Jesús, dispón su corazón los acontecimientos de su vida para que te conozca Jesús y otra cosa puedes hacer, le decía yo. Cuando ella pues esté cumpliendo años y ella se te acerque y te diga, abuelita, felicidades, te voy a regalar algo. Entonces, tú aprovecha y dile a tu nieta, le decía ella, hija, yo lo que quiero de ti es un gran regalo, que vengas conmigo a la misa, ¿eh? El regalo más grande que podemos pedir de los demás es que vengan con nosotros a la Eucaristía, que se acerquen a los sacramentos, hermanos. es que nuestra misión está centrada allí. Toda nuestra labor apostólica, todos nuestros sacrificios, todas nuestras privaciones, toda nuestra formación tiene que desembocar en la liturgia, porque en ella, en la liturgia, es decir, en los sacramentos, ahí está Jesucristo, nuestro Señor. En los sacramentos, Jesucristo nos da la salvación, Jesucristo derrama su gracia visiblemente por medio de los sacramentos. Si no, nos convertimos como los hermanos separados, participar en asamblea, en esto y lo otro, y desechamos lo más importante, el sacrificio de Cristo, nuestro Señor. Y ese sacrificio de Jesús en la misa, es el que da la verdadera libertad humana. En ese sacrificio, ahí está presente toda la iglesia, los santos, nosotros y los difuntos. Ahí está presente la Virgen María. En el sacrificio de Jesús se salva el mundo de una manera misteriosa. Vemos el drama que está viviendo el mundo. Triste, esto es alarmante, pero los cristianos, como decía un día la palabra de Dios, debemos de estar en pie porque nuestra libertad nos la da Jesús. Entonces, nuestra labor como cristianos comprometidos es pues toda nuestra acción, nuestra contemplación es vivirla para que los demás conozcan a Cristo. Somos seres siervos de nuestro Señor. Y nos dice también el evangelista San Mateo, Jesús nos advierte acerca de cómo hacer la oración, cómo hacer penitencia. Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18 y siguiente, versículo 1 al 6 y versículo 16 al 18, nos dice el Señor, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. cuando oréis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ahí ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues esta penitencia interior, hermanos, es una reorientación radical de toda nuestra vida. Un retorno a una conversión, es decir, un volvernos a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal, es decir, rechazar el mal, que nos repugne el pecado, que nos repugne en las malas acciones que hemos cometido. Y eso se lo debemos de pedir a Dios que nos dé el don de rechazar el pecado, que nos aparte del pecado, debemos hacerlo con insistencia, insistentemente decirle al Señor, Señor, dame el don de repudiar el pecado que yo he cometido. Hago un paréntesis, ¿por qué hablamos de esta penitencia? Porque estamos en vista al bien del prójimo. porque nosotros somos un medio que nos hemos dispuesto para servir al Señor para el bien de la iglesia y del mundo y del prójimo. Cierro el paréntesis. Pues entonces al mismo tiempo tenemos que tener este deseo una decisión de cambiar en nuestra vida con esperanza de la misericordia divina siempre y la confianza en la ayuda de su gracia que siempre más lo que vamos caminando más adelante en la vida y en las caídas y en las fragilidades que vamos experimentando nos vamos dando cuenta cuando caemos en el pecado cuánto nos quiere Dios cuánto nos ama el Señor porque ha dispensado el sacramento de la reconciliación para renovar nuestro bautismo renovar la alianza que ha pactado con cada uno de nosotros y ahora de manera personal le digo al Señor Señor cuánto me quieres cuánto me amas Señor yo he sido obstinado muchas veces en mi vida me he resistido a ti Jesús y en esas resistencias y en esas fragilidades ahí he visto a Dios después levantarme y digo wow cuánto me amas Jesús cuánto me quieres y entonces cuando hemos caído en el pecado y lo hemos reconocido y le hemos pedido la fuerza al Señor para levantarnos para para seguir adelante y acudimos al sacramento de la reconciliación hago paréntesis a veces las personas piensan que los curas no nos confesamos que no necesitamos de confesarnos y es todo lo contrario también nosotros tenemos que confesar nuestros pecados porque vamos caminando junto con ustedes en este camino de fe valga la redundancia y como ustedes los curas también tenemos debilidades pecados y en esas debilidades y pecados también como sacerdote uno por eso insistentemente la oración del pueblo de dios por nosotros los sacerdotes para que el señor nos dé la disposición de movernos a confesar nuestro pecado arrepentirnos de nuestros pecados de nuestras culpas como cualquier cristiano y que nos dé la valentía de seguir viviendo nuestra fe y para ser de esta manera testigos de ustedes testigos acreditados por la iglesia ese es el sacerdote que garantiza efectivamente que lo que proclama la iglesia es verdad que es cierto el perdón de dios que es cierto lo que nos cuenta la iglesia los sacerdotes pues somos testigos autorizados por ello por la iglesia para garantizarles a ustedes que cuál puede ser el camino que debemos de seguir por eso somos pastores y el pastor guía a las ovejas también y que también el señor nos regale siempre el don de hacer penitencia que tengamos esa espíritu de sacrificio de ofrecer sacrificio por el pueblo santo de dios que son ustedes entonces esta conversión del corazón que les he venido hablando va acompañada de dolor y tristeza saludables que nos duele a nosotros los las metidas de patas que hemos hecho en el pasado que nos duela y que este dolor y esta tristeza de lo que hemos cometido y ver cómo dios nos ama por medio de la reconciliación que hemos recibido por el sacramento de la confesión de nuestros pecados ahí ahí se experimenta experimentamos el amor de dios entonces comprometernos nuevamente en asumir todo aquello que no logremos cambiar en nuestra vida aquellas privaciones de nuestra vida voluntarias en el caso de los ayunos en el caso del altar limosna en el caso de intensificar nuestra oración como aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance nosotros hermanos somos torpes y débiles y es preciso que dios a nosotros nos dé un nuevo corazón que renueve nuestro corazón porque debemos tener presente que la conversión es primeramente una obra de la gracia de dios que nos hace volver a él nuestro corazón es decir dios mismo si nos convertimos a él es porque él mismo ha movido nuestro corazón también con propósito dios es quien nos da esa fuerza para comenzar de nuevo al descubrir la grandeza del amor que él nos tiene que nos muestra en su corazón que se estremece ante ante nosotros porque nos ama que nos perdona y como lo decía el día de ayer es el encuentro personal con jesucristo que nuestro dios no es un conjunto de ideas o de verdades abstractas sino que dios es un ser personal es está allí delante de nosotros que nos ama que dialoga quiere conversar con nosotros que está atento a nuestras necesidades que le duele que pequemos porque al pecar entramos en sufrimiento también y le duele vernos separados de él entonces el corazón humano nuestro corazón humano se convierte contemplando a jesucristo a nuestro señor los santos por lo general contemplan a jesucristo es muy importante para nosotros el día de hoy pues en un rato y de hoy en adelante y les sugiero o les pido mejor les mando mejor que busquen un crucifijo y mírenlo toquenlo toquen ese crucifijo mientras le decimos al al señor porque es una oración mental como es aculatoria señor perdona mis pecados enséñame a amarte hay que repetirlo a mí me ayuda mucho hacer el vía crucis también tenemos el vía crucis y ahora que con estas tecnologías pues en youtube se puede buscar el vía crucis a mí me gusta el de san jose maría escriba de balaguer el vía crucis de san jose maría me pongo los audífonos en la capilla y medito en silencio escucho ese vía crucis me encanta me mueve el corazón me ha hecho llorar escuchenlo también pues son yo les estoy regalando pues lo que me ha servido a mí lo que nos ha dado la iglesia las herramientas de fe que nos ha dado la iglesia yo le llamo herramientas el vía crucis es un acto de piedad y también tiene indulgencia es decir remisión de la culpa otro día hablamos de eso meditar quiere decir acompañar a jesucristo en su sufrimiento porque esos sufrimientos nos han dado vida a la iglesia los sufrimientos de cristo vamos a decirlo de esta manera simbólica dieron a luz a la iglesia católica pues entonces y aquí ya voy finalizando traigo para finalizar pues el ejemplo de santa teresa de jesús una mujer española santa poetisa del siglo de oro del siglo dieciséis se convirtió en jesucristo estando ella ya en el convento ya siendo monja de cuarenta años más o menos de cuarenta años que hacía teresa en aquel tiempo tomaba el crucifijo y lo miraba ahí pasaba ella contemplando el crucifijo y hablaba al crucifijo a jesús hasta que hasta que un día el señor le tocó el corazón le tocó el corazón empezó a tener sus sus experiencias místicas y entendió y comprendió cuánto le amaba jesús cuánto amor le tenía él a ella y que ese amor era único e irrepetible fue ahí donde dios empezó la obra de su proceso de conversión que dio como resultado la reforma del monte carmelo es decir la monjita carmelita y que transformó a la iglesia católica ella estando en vida pues fundó 17 monasterios los los reformó y haciendo una mujer mayor durante 20 años fue fundando incansablemente eso está en sus escritos que ella escribió por mandato de su director espiritual lo hizo a regañadientes como se dijo escribió esas fundaciones y toda su experiencia pues la experiencia de Teresa transformó a la iglesia y no crean que fue fácil que es santo porque no quebró ni un plato ni nada no a Teresa le tocaron a Santa Teresa le tocaron miles y miles de dificultades y tribulaciones su proceso de conversión fue acompañado por grandes pruebas y tribulaciones como muestra un botón fue acusada ante el santo oficio de la iglesia católica ante la inquisición imagínense imagínense se la llevaron para examinar lo que ella estaba haciendo y tantas dificultades tanto problemas también con algunas personas de la realeza yo les invito a ustedes hermanos que puedan buscar en youtube la película completa de Santa Teresa les podrá ayudar muchísimo nos puede ayudar muchísimo esta película de Santa Teresa como modelo para nuestra vida en estos días en un rato que bueno quizás son de una hora y una hora y media que podamos ver esta película puede ser el fin de semana para que nos motivemos nosotros en vivir nuestra nuestra ofrecimiento al señor te damos gracias padre santo por por este rato de meditación de tu palabra te pedimos que de su fruto a su tiempo señor y que estos buenos propósitos que ahora nos hacemos puedan servir para la gloria de tu nombre para nuestra santificación y la de nuestros hermanos en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén suscríbete a nuestro canal dale manita arriba comenta y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos y comparte adiós que nos vemos en el nombre